Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y en este momento me encuentro en Adidas, México haciendo algo muy especial para ustedes y es que tengo conmigo el unboxing de Dragon Ball Adidas en esta ocasión es de Majin Buu y Vegeta y vamos a ver qué tal está, vamos a hacer el unboxing para que ustedes puedan ver cada uno de los detalles que tanto recordamos de los personajes ahora en estos tenis y vamos a empezar con Vegeta a ver ahí, para que puedan ver ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, el papel! Tenemos a Majin Buu y a Vegeta en la pelea de Majin Buu con Vegeta es lo primero que podemos ver ahora empezamos con cuidadito ¡Están enormes! ¡Están bien mucho más alto que yo! La caja por dentro tiene las esferas del dragón y es una caja negro mate vamos a dejarla aquí un momento pues para empezar y aprovechando que Vegeta nos ayude tiene el amarillo, el dorado, el azul y el blanco que todos recordamos de Vegeta y de hecho aquí tiene ¿recuerdan cuando en el doblaje, cuando tenían estos cositos para ver el ki de los guerreros decía, no puede ser, superó los 8 mil, superó los 9 mil? bueno, precisamente esto es como un guiño que tiene Adidas en este modelo que se llama Ultra Tech de Vegeta a ver, tiene, ah, tiene otro par de agujetas para que las puedan cambiar, las pueden limpiar la lengüeta tiene la textura que tiene el traje de Vegeta, que lo pueden ver aquí cuando está peleando con Majin Buu y la suela antiderrapante ¡ay! tiene dorado aquí como el traje tal cual, que bonito esto ya lo pueden encontrar a la venta lo pueden buscar en tiendas especializadas lo pueden también buscar en Polanco y en la página de internet ahí está y miren, qué buen efecto ¡eh! para que los vayan viendo ¡eh! que tiene como rebecita este es el modelo Ultra Tech de Vegeta edición especial de Adidas que además la caja también es para coleccionistas y vamos a ponerlos aquí un momento para que podamos ver a Majin Buu de hecho me gusta más ponerlos aquí adidas original podemos ver a Majin Buu algo muy padre de las cajas que lo voy a poner al final aunque por supuesto no tengo todas las cajas para que lo puedan ver es que las pueden acomodar y se queda como un póster de Dragon Ball por eso también es muy importante que conserven la caja la imagen es la misma que ya vimos en el Ultra Tech de Vegeta ¡ay! este es el modelo Kamanda es el modelo de Majin Buu vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver estos están inspirados en los zapatos de fútbol de goma inspirados porque el personaje es como si fuera de goma esta parte de abajo de los tenis es como si fuera el traje el traje abombado que tiene Majin Buu y estos hoyitos son como los que tiene en la cabeza aquí lo pueden ver que cuando se enoja sale vapor están inspirados en esto ¡ay! y dicen Mr. Satana dentro de la lengüeta ¿tiene el cambio de textura? sí, claro y aquí tiene otras agujetas en azul y ¡ay! que bonito para que puedan ver por dentro que dice Dragon Ball original y esta es una si no me equivoco sí, es una Y de Kamanda que la M parece es la M de Majin Buu que también parece como una Y y ¡oh! a ver vamos a ver ¡ah! por supuesto no podía faltar así como este es el del kit que les había dicho esta es la M de Majin Buu y esto sí se siente como de goma este es mucho más antiderrapante y tiene dorado ¡ah! bueno pues estos son los dos modelos que podemos encontrar ahora Adidas original Majin Buu y Vegeta estos ya los pueden conseguir y ¡ah! están muy bonitos ¡ah! y otra cosa muy linda ven la esfera del dragón que estoy viendo yo aquí estos pequeños detalles están muy lindos y son completamente diferentes uno de otro cosa que también se agradece mucho en comparación a otros modelos que se han hecho inspirados en Dragon Ball ¡ah! muy bien ¡ah! a ver voy a hacer con las cajas para que lo puedan ver aquí está y aquí está este así ahí está exactamente y conforme ustedes vayan teniendo todos los tenis de Dragon Ball pueden completar esto como si fuera un póster y así tenerlos guardados y por aquí tenemos el grandista que ya está aquí afuera para que lo puedan ver de Vegeta lo vamos a mover un poquito está pesado para que lo puedan ver ¡ah! y tiene sus arañitos y los puede sentir aquí tiene otra cabecita que la pueden intercambiar donde ya no tiene la M y ya no está sonriendo está más enojado y bueno esto que también ya lo pueden conseguir desgraciadamente no tiene audio no tiene la voz de Mario Castañeda que recordábamos de Goku pero bueno se lo pueden poner en el brazo y pueden gritar su Kamehameha bueno juego amigos esto es lo que trae Adidas original para nosotros ya pueden conseguir Majin Buu y Vegeta en las tiendas y pueden buscarlo en redes sociales yo soy Cara y me encantó estar con ustedes hasta la próxima ¡Gracias!